Bueno, comenzamos con la Copa Libertadores de América porque ayer Guaraní iba hasta la altura de La Paz, hasta el estadio de Hernando Siles de la capital boliviana para enfrentar al Bolívar de esa ciudad y ya con la clasificación asegurada, el equipo 1 va a reservar varias de sus figuras pensando en el campeonato local porque igual pasaba lo que pasaba iba a ser segundo, pero no, Guaraní demostró realmente que está en una Copa Libertadores fantástica seriando una participación espléndida hasta ahora, recordando que el Indio había arrancado en la fase número 1 de la previa de La Libertadores, accedió a la fase 2, accedió a la fase 3 y tras 6 partidos jugados en la previa, ingresó a la fase de grupos en donde juega 6 partidos más y termina en la segunda colombia, Guaraní fue a buscar ganar el partido y los bolivianos querían asegurar su presencia en la Copa Sudamericana, no tener ningún peligro en ese sentido igual clasificaron con la derrota al perder también Tigre y llegaban al descuento allí por intermedio de Marcos Riquelme el empate llegó bien Marcos Riquelme y después sobre el final, el 2 a 1, parecía, bueno, a los 44 llegó el 2 a 1 y después este tiro increíble de Nicolás Maná pifia al defensor, le pica mal al arquero y a los 92 minutos empataba el equipo Guaraní, ya está, se rescata un punto pero no, aparece José Ignacio Florentín para marcar el 3 a 2 definitivo realmente impresionante lo de Guaraní, una campaña espléndida del equipo grinegro que de esta manera entonces accede a la siguiente fase del adoptado de final mañana conocerá a su rival, va a ser uno de los primeros a propósito, gran figura, no solamente por el gol del triunfo sobre tiempo adicional, fue José Ignacio Florentín un chico que desde su aparición la temporada pasada en el equipo de Guaraní ha demostrado excelentes condiciones primero se lo tenía como un volante central, como un doble 6 pero de los que se iban un poquitito más adelante después comenzó a jugar más como volante por izquierda en determinados momentos pisa mucho el área sin dudas está ganándose un espacio en Guaraní Gustavo Costas le está dando la confianza en un plantel que tiene muchos jugadores y más todavía en esa posición pero ha alternado con Merlini, jugadores de características distintas pero realmente lo de José Ignacio Florentín es muy pero muy destacable no solamente en el campeonato local sino también por sobre todo en la Copa Libertadores de América recuerdo que el partido en Cancha del Sol de América cuando jugaba a Guaraní en la fase previa donde también fue gran figura Florentín en el representativo de Guaraní bueno, escuchamos al técnico Gustavo Costas impresionante Costas en cada gol, en cada indicación es un personaje Gustavo Costas transmite mucha fuerza, mucha pasión a sus dirigidos y lo escuchamos después de la victoria en la altura de La Paz yo creo que en lo colectivo el equipo lo hemos planificado de una manera que nos salió la verdad que hicimos un muy buen partido fallamos capaz en los últimos 15 minutos pero sabíamos que en los últimos 15 minutos donde más se siente la altura donde te quedás sin pierna pero yo digo que en lo colectivo porque supo contrarrestar a Bolívar que tiene un muy buen equipo que tiene jugadores rápidos para que salgan con la pelota y nosotros supimos manejar el partido y te lo repito los últimos 15 fue los que nos quedamos casi sin pierna que era lógico porque casi siempre pasa que en los últimos 20, 25 minutos ya no podés, no sepa ni respirar pero bueno el equipo la verdad que pudo sobreponerse al 2 a 1 y en menos de 5 minutos dar vuelta un resultado que parece que lo merecíamos Profe, ¿qué buscaba con los cambios que introdujo durante el partido? tener más velocidad habíamos planificado el partido así, ¿no es cierto? que en los últimos 15, 20 poníamos dos jugadores más rápido pues sabíamos que íbamos a tener más espacio y eso es lo que buscábamos, ¿cierto? tener más velocidad de 3 cuartos en adelante Profe, ¿cómo cree que se ve la siguiente fase para su equipo? Nosotros ahora son difíciles todos el que te toca están los 16 los 16 que van a quedar son los mejores y bueno hay que te toque y te toque la verdad primero es un orgullo estar contento por mis jugadores por el club por la gente porque hoy estar entre los 16 no nos fue fácil a nosotros cuando empezamos la fase número 1 nos tocamos dos partidos en altura los dos los ganamos eliminamos a Corintia y bueno nos tocó Palmeiras en la zona también hicimos un gran partido entonces la verdad orgulloso y contento y bueno ahora seguir trabajando sabemos que tenemos que dar más si queremos seguir pasando porque ahora nos encontramos con los mejores excelente 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 lo de Gustavo Costas creo que allí en la última parte resumió exactamente lo que es la campaña de Guaraní hasta este momento y cuál será el rival de Guaraní lo vamos a conocer mañana puede ser el Flamengo que ganó el grupo A puede ser el Jorge Wilsterman que fue sorpresivamente el puntero del grupo C por diferencia de goles super atlético paranaense puede ser River de Buenos Aires que ganó el grupo D puede ser el Gremio de Porto Alegre que ganó el grupo E el grupo F lo ganó Nacional de Montevideo también podría ser rival de Guaraní me gustaría un Guaraní Nacional el grupo G Santos fue el primero y en el grupo H bueno la primera colocación para Boca Juniors estos son los posibles rivales de Guaraní como dice Costas que venga el que venga a partir de ahora bueno ya es mata mata esto me recuerda muchísimo a esa campaña en la que Guaraní terminó siendo semifinalista de la Copa Libertadores de América unos años atrás